La gente está opinando vía Twitter, nos cuenta Bebe, ¿qué dice nuestra gente? Ahí vamos. Ley de concubinato, no. El hashtag es Cardone en AM. Que se casen y listo, no es difícil, no es necesario fiesta ni nada. Solo tener en claro tus derechos. Muy bien. ¿Y tus izquierdos? No, contesta Noemi. Todo lo que uno construye alrededor de un matrimonio viene, la otra y se lo lleva. ¡No! No me parece, dice Romina, estoy legalmente casada y perdí un montón de beneficios ante subsidios por hijos. Si tu pareja no se casa, replanteatelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!